Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, aquí en Canadá estamos ya mediados de octubre y tenemos que comenzar a prepararnos para el invierno. En este video voy a tratar de explicarles cómo cambiar un carburador de una máquina para nieve, para sacar la nieve. Esta máquina la compré hace tres años más o menos. Aparentemente tuve un error, según me indican, utilizaba una gasolina que no era la gasolina ordinaria. Entonces el primer consejo es para este tipo de máquinas es mejor usar una gasolina premium de alto octanaje para cuidarla, sobre todo el carburador, que es el problema que tenemos hoy día y es el que voy a tratar de explicarles. Entonces, el problema que tiene esta máquina es que cuando la enciendo, ustedes tienen que poner acá shock, siempre cuando encienden shock, para que se abra bien el carburador entre gasolina y gasolina, una mezcla de aire y oxígeno suficiente para que con la chispa de la bujía se encienda la máquina. Una vez que se enciende la máquina, ustedes el shock deben ponerlo en posición RAM, lo cual quiere decir que ya la máquina puede seguir funcionando, pero con un menor consumo obviamente de gasolina. El shock es para darle una mezcla rica de gasolina y aire, arranca el motor y luego ponemos en RAM para que ya el consumo de la gasolina sea menor y el motor siga funcionando normalmente. Esto de acá también es para regular el pase de la gasolina. Acá normalmente ponen en stop, es para parar la máquina y acá es cuando está, por ejemplo, la máquina está en marcha y quieren ustedes hacer algo, dejan la máquina prendida, reducen acá el paso de la gasolina y el motor disminuye un poco la rotación del motor. Esto normalmente tiene que estar en esta posición. Entonces, ¿cuál es el problema que se ha presentado acá? Es que cuando prendo la máquina, hago el shock y una vez que prende y lo pongo en RAM, se me apaga la máquina. Ese es el problema. Yo ya intenté, haciendo una limpieza de carburador, compré un spray para limpiar el carburador que os lo voy a poner en la descripción, pero no me funcionó. Entonces, he optado por cambiar todo el carburador. Obviamente, si ustedes preguntan a un especializado, un técnico en esto, esta reparación les va a salir por lo menos unos entre 200 y 300 dólares. ¿Qué es lo que hice yo? En Amazon, después de buscar mucho, encontré este carburador, que se los voy a poner en la descripción también. Solamente me ha costado 23.99, 23 dólares 49 el carburador. El carburador, de acuerdo a la descripción, no es el modelo, el número de modelo, pero es idéntico al original. No es el mismo número, pero es idéntico al original. Este es el carburador. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar este carburador. Espero que vamos a probar si funciona o no funciona. Lo que siempre hago yo cuando hago una reparación es tomar fotos de la posición, porque hay posiciones acá. Sobre todo esta partecita de acá tiene una especie de... Ahora van a ver, es un fierrito que va acá, que es el que regula de alguna manera el carburador. Y bueno, esta parte de arriba es la que va al shock. Es lo que acabamos de venerar. Entonces, les voy a decir cuáles son las herramientas que necesitan para hacer el cambio de este carburador. El modelo de la máquina también lo voy a poner en la descripción, pero pueden ver aquí que es un motor Brick & Stratton. Ok, 305 centímetros cúbicos, 14.5 centímetros cúbicos, 14.5 centímetros cúbicos, ok. Ahí lo ven. Es un Bricks & Stratton. Es un Bricks & Stratton, ok. Ese es el motor. Entonces vamos a proceder a sacar esta parte de acá, para lo cual necesitamos sacar un desarmador plano. Sacamos estos dos tornillos. Sacamos estos dos tornillos de acá. No son tornillos, más bien son tuercas. Estas dos tuercas. Y una vez que saquemos estas dos tuercas, los dos tornillos, vamos a poder ingresar para ver el carburador. Y ahí les voy a explicar cómo lo desarmamos. Un desarmador plano. Un desarmador plano. Un desarmador plano. Y este es un dado de 10 milímetros. 10 milímetros. Un desarmador plano. 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 y pero sacamos esto de acá que es una especie de llave para que funcione luego tengo que sacar está acá que es el control del choco eso está a presión nada más ok eso entra a presión entonces ya tenemos acceso a esta parte de acá ok entonces acá lo importante primero lo que tienen que hacer es comparar el carburador que han comprado si es similar al que necesitan entonces vamos a sacar esto una especie de protector para el carburador y este es el carburador que vamos a reemplazar es un empaquetado este es una empaquetadura este es el choc es cuando arrancan la la máquina normalmente es en esa posición y luego lo cierran ok entonces tenemos que sacar este esta manguera que es la entrada de la gasolina la manguera con un alicate presionamos acá y sacamos la manguera y luego me parece que esta es una toma de aire esta manguerita es una toma de aire también tenemos que sacarla ok esta manguerita luego hay que tener mucho cuidado con esta parte esto es lo que les decía que es mejor tomar una foto como va esto para que tengamos problemas en el momento de reemplazarlo ok entonces lo que vamos a hacer es tomar una foto acá luego vamos a comparar con el carburador que hemos comprado bueno amigos miren este es el carburador que compré en en amazon a la derecha y el del izquierdo es el original como pueden ver es idéntico es idéntico aparentemente es una nueva versión porque si lo buscan por el número no lo van a encontrar si lo buscan el número original era 79 37 84 y este de acá el de amazon es 796192 como les dije lo voy a poner en la descripción pero si lo ven es exactamente igual ok exactamente igual entonces vamos a proceder a a reemplazarlo entonces aquí lo que vamos a hacer es la manguerita que está acá es vamos a tener que desconectarla y esa es una toma eléctrica la vamos simplemente a a desenchufar no hay polaridad entonces no hay positivo o negativo no hay problema la sacamos y la volvemos a poner la manguerita la sacamos también estos dos tornillos son unos tornillos de 4 milímetros tienen que usar un dado de 4 milímetros para poder sacar el carburador entonces esos son los tornillos y vamos a usar ese dado esta manguera hay que sacarla con mucho cuidado posiblemente por el tiempo está un poco pegada es un poco difícil de sacarla entonces mejor vamos a usar un un desarmador con el mismo desarmador vamos a irle empujando con mucho cuidado vamos empujando la manguerita para que vaya saliendo teniendo cuidado de no romperla ya salió la manguerita pero ahí vemos que está un poquito malograda la punta vamos a tener que cortar ahí ese pedacito para después volverla a poner entonces ya sacamos esa tapa esa es la toma eléctrica ponemos un costado y ahora esta manguera que es la manguera de la gasolina tengo que sacarla como les dije con un alicate apretamos esas dos pestañitas con el alicate subimos la abrazadera con mucho cuidado la subimos y ya esa manguera la podemos sacar ya con la mano va a salir un poco de gasolina muy probable yo tenía que haber cerrado la llave del costado de la gasolina pero no hay problema va a salir un poco de gasolina entonces ya sacamos la manguera del aire la toma de aire la manguera de la gasolina y ahora sí ya podríamos sacar el carburador teniendo cuidado de esas estas dos partes esa partecita de ahí es un es un resorte la parte es un pequeño filamento y un fierrito al costado ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado al momento de sacar eso y sobre todo ponerla en el mismo lugar al momento de reemplazarla ¿no? por eso que les dije que era bueno tomar una foto para saber exactamente dónde dónde es que va cuando uno no es especializado es bueno tomar fotos o sea que de esa manera tenemos una guía de dónde tenemos que poner exactamente la pieza ok entonces ahora sí procedemos a sacar el carburador con el dado de 4 milímetros el tornillo es un poco tipo estrella pero con un dado de 4 milímetros funciona esta es una empaquetadura la sacamos la verificamos si la empaquetadura está en buen estado podemos reutilizarla en este caso me parece que la voy a reutilizar ahí atrás también hay otra empaquetadura procedemos a terminar de sacar los tornillos y ya se suelta el carburador todavía está el carburador con esos dos filamentos que están ahí entonces al momento de sacar esos filamentos tenemos que tener mucho cuidado de no de no romperlo de no doblarlos tratar de sacarlo con el mayor cuidado posible en realidad en la caja venía también el repuesto de esos filamentos pero si están en buen estado podemos volverlo a utilizar voy a usar un pequeño desarmador como ven el primer filamento el más delgado tiene un resorte y está en ese huequito ya lo saqué con cuidado lo soltamos y con el desarmador tratamos de levantar ese fierro con cuidado lo levantamos tratando de no de no dañarlo ¿no es cierto? se cayó el carburador pero lo importante es que ya sacamos todo el carburador ese es el carburador el original está la empaquetadura en la parte de atrás y ese es nuestro nuevo carburador que vamos a reemplazar es exactamente igual entonces vamos a proceder a instalarlo para instalarlo ponemos primero la la empaquetadura que va a la parte de atrás la que voy a reutilizar y luego vamos a tratar de asegurar un poco el carburador para que no se caiga inmediatamente el filamento más delgado filamento más delgado lo vamos a colocar en el huequito que está al costado de acuerdo a la foto que tomamos ustedes se guían por la foto ya entró el fierrito dentro el cablecito que tiene un resorte ya entró y ahora hay que poner el otro el otro la otra pieza de metal que es un poquito más más consistente tratando tratando de que entre y tenemos que sentir un clic ahí porque hay que tiene una ranura una especie de ranura donde entra ¿no? mucho cuidado hasta que veamos que ya está bien derecho y entró bien en su en esa ranurita ahí se nos ha salido la empaquetadura tenemos que volverla a poner entonces ahí tratamos eso entra presión ya sentimos el clic y entró ahí todavía falta un poquito no está derecho para que no esté completamente derecho había falta un poquito tiene que entrar bien debajo de ese plástico ya entró ya entró ahora sí está está perfecto el cablecito delgado y el más grueso ya está en su sitio ya podemos terminar de asegurar el carburador con el dado de 4 milímetros una vez bien asegurado vamos a volver a conectar vamos a volver a conectar las mangueras gasolina y de aire y el conector eléctrico entonces entonces la manguerita la cortamos un poquito porque se malogró un poquito al momento de sacarla y la vamos a colocar a presión con cuidado la ponemos nuevamente a presión conectamos conectamos conector eléctrico no se preocupen de la polaridad no no hay problema ahora vamos a colocar la manguera de la gasolina con el alicate bajamos la abrazadera con cuidado y la soltamos hasta que ajuste y ahí la soltamos bueno amigos entonces ya para terminar de montarle el carburador ponemos el ponemos la empaquetadura ponemos esta rejilla que es para proteger es para tomar el aire al mismo tiempo protegerlo luego ponemos estas dos piezas que van acá montamos esto acá montamos esto acá ponemos las arandelas o la ron y ponemos las tuercas de 10 milímetros ok ahora las ajustamos con el dado de 10 milímetros la le había ajustado Volvemos a colocar La tapa que va acá arriba Colocamos la perilla del shock a presión Y finalmente Los dos tornillos Los dos tornillos Y la llave de contacto La cerramos Estamos bien Estamos bien Ahora tenemos que Inyectarle gasolina Confirmen de que hay gasolina Le metemos gasolina Y está listo para probar Estas son las especificaciones Del motor Ok Entonces vamos a probar la máquina Verificamos bien el shock Debe estar acá en shock Esta llave Tiene que estar en run Ok Debe estar ahí En esa posición No en stop Verificamos que hay Todavía gasolina Hay un poco de gasolina Y ahora vamos a Intentar Ok Vamos a intentar No tengo mucho ángulo para Vamos a intentar � ¡Suscríbete al canal! Si les gustó el video, me dan un like.